Música Son las 7 y media de la mañana y estamos reventados Ayer hasta las 2 editando y haciendo cosas Como veis aquí sale el sol a las 5 y pico Así que parece como si fuese la 11 Calor, vamonos a correr tío Va Pues sale ya hemos cumplido, no ha dado tiempo para más Hemos hecho 6 kilometritos, ya son las 8 de la mañana Y no queda para más, hay que correr media horita y seguir reventado Pero bueno hace calor eh, pasé las 8 de la mañana, hace mucho calor Ahora ya 33-34 grados Vamos a desayunar que nos espera un bufé que te caga Por cierto eh, recordemos esto eh No, no ha ido loco Ya hemos entrado en Eslovenia y hace un calor que flipa Hemos comprado el sello que es de 7 días o de un mes Y sirve para entrar legalmente con el coche en el país Que es lo que habría que hacer en todos sitios Así que muy bien, creo que nos ha costado 15 euros Si es que estoy cerca, cuando quiero hacer una fiesta es irte a Dios Pero no hay Estamos en Pore Acabamos de llegar a Pore, Croacia Hemos pasado en la frontera con Eslovenia Y bueno ha habido muchísima cola, la verdad, muchísima cola Y bueno, estamos aquí en Pore Y vamos a ir a la islita, esta que queda al frente Como la veis, está cerca pero ¿Vas nadando o vas en barco? Y vamos a darle un vueltecita Y aquí está el barco que nos lleva dos minutos Vamos a dar un vuelto Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas, si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no hoy My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, la verdad My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, beating My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Boomba, bomba, la verdad My heart's beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Boomba, bomba, la verdad Boomba, bomba, bomba, bomba Boomba, bomba, bomba, bomba Beating, beating, baseball My heart's beating, bomba, bomba Beating, game set, тебе definitivamente Otra vez casi las 11 de la noche Y la verdad es que muy chulo, ha sido un día espectacular Hemos salido de Trieste, Italia Hemos pasado la frontera con Eslovenia Como habéis visto hemos cogido esa especie de pegatina que hay que tener para entrar Hemos salido de Eslovenia, hemos tenido un montón de tráfico la verdad Hemos ido ya a Croacia, hemos entrado dentro de Croacia Lo que es la parte de Istria, que era antigua Italia Y hemos entrado en la zona de... Hemos ido a Porek Que ya habéis visto que hemos ido a una islita ahí al lado, muy chula Hemos sacado el dron, hemos sido una pasada Lo vemos yendo a dirección Robins Que es Robignano, que es donde estamos ahora Nos hemos parado en una especie que dicen que son las Highlands De aquí, que es donde están los fiordos Donde han hecho muchas películas de vikingos y series y tal Y las hemos grabado espectacular Os la pongo ahí así las veis I'm not afraid to die ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Que espectaculares, ¿verdad? Ya ves Y nada, hemos venido aquí a Robiño, hemos dado la vuelta Hemos cogido un barco y estamos aquí en un hotel Mañana pasaremos aquí todo el día Y ya nos seguiremos a la siguiente parada Ya este es nuestro segundo día Y seguimos a tope Y estoy destrozado Seguimos, hasta luego No te pares Suscríbete Y dale like No te pares